Ando subiendo vlog y de aquí estoy mirando a Nani porque No quiero que se vaya a caer de la cama Así que ya parece que estoy escuchando Pero no me puede escuchar al menos que puche este botón Pero sí, ya no tarda, son las 8.12 Y buenos días, buenos días, buenos días chicas Ya tengo mi tecito aquí Ya subí un vlog Ya voy al corriente de nuevo Y pues le dije a mi hermana si íbamos a caminar Anoche le dije, no me ha escrito A ver si me escribe porque le dije que antes de las 9 Para que no vamos a caer a tanta calor Pero bueno, vamos a ver Aquí está su camita Es que en la mañana ya le gusta pasar Todos los bebés creo que les gusta eso Porque a Islan y ahí se hacían lo mismo En la mañana, en cuanto se sale el sol Ya no están a gusto en su cuna o en su lugar donde duermen Quedan así No sé por qué No sé que tiene la cama de mamá Le puse aquí almohadas y le puse acá Su cosita no se mueve Si se llegara a puchar contra esa no se mueve Pero esto es donde tengo miedo Aquí vamos a estar cuidadosamente cuidándola Quiero ver qué hace No sé por qué hace Ay mamá Hey mamá Buenos días Buenos días mamá Buenos días mamá Mamá Mi mamá Y 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 ahorita ni quiere hacer nada ¿Qué papi? Ay chicas parece que ahora los niños se están enfermando Ya él se le quitó y ahora Ya estoy aquí buscándole ropa a Ize Para que la ponga Ahorita ya chicas anda en su etapa Donde él quiera ponerse lo que él quiera Ahorita sus cosas favoritos son los dinosaurios Así que sé que le va a encantar esta Miren nomás como me dejan Yo de verdad cada sábado creo Les doblo su ropa a todos A mi esposo A Aylan A Ize Este mueble Este mueble Una vez lo subí en Snapchat Que lo estaba armando Lo tuve que armar yo Lo puse al revés chicas O sea esta parte tenía que ir para abajo Porque la parte de abajo no se le ve nada Y yo como que Oh my gosh Pero bueno ni modo Todavía sirve No más que el cajón de abajo Como que se Si se atora poquito Es lo único malo Pero Pues ni modo Ya no lo voy a volver a desarmar Y volver porque De todos modos Estos son como frágiles Ya ven el material que tienen los muebles Bien frágil Y Pues ya no lo quería Tal vez si le pongo Algo abajo Como para que se Suba un poquito más Tal vez si Pero Bueno chicas ya es la una y media Me acabo de dar una manita de gato Súper rápido Quise ponerme un poquito Más de maquillaje Aparte de Rimmel Y base No más Porque Tengo que organizar todavía mi área aquí Porque no está bien organizada Pero bueno Eso Con tiempo En la casa Nunca terminé de De arreglarla Siempre Nunca me dio tiempo Pues Nunca me dio tiempo Y pues No hago eso Una prioridad Ahorita Incluso tengo que ir a buscar Una sillita O algo Para Para poder Organizar ahí Y No sé si quiero como una pink Una gris O una blanca Ese es el dilema de ahorita Pero Lo que sí sé es que no quiero una con llantas Porque los niños se van a poner locos ahí jugando Pues no quiero una con llantas Y Pues A buscar Si quiero buscar También un espejo Cute Así largo Tantas cosas que quiero buscar Chicas Y nada más No da tiempo Y siempre que voy a la tienda Se me terminan pegando cosas de bebé Cosas para la casa Me recogí el pelo En unas trencitas flojas Para que Bueno Ya me tengo que volver a hacer el pedicurio Entonces me hice yo Mis trencitas flojas Y bueno Chicas Vamos por mi chiquillo mayor Me puse estos aretitos Porque mi mamá se los mandó a Nani Para que se los pusiera yo Para empezar Pero no se los pude poner Porque una No vienen en la cajita Que necesitaban Estar esterilizados Para ponerlos como en En la Pistolita Y Dos Son azules Chicas Y yo Preferencia Quería blancos Yo le dije Pero las mamás son necias Yo creo que lo hizo Porque Pensó que este era el color De su Piedrita De su cumpleaños Pero De su mes Pero no Es un poquito Es Su color es esmeralda Y este es como azul Bajito Y están grandes Chicas Es un Bueno A mi se me ven chiquitos Pero en la orejita de Nani Se van a ver bien grandes Y es Y son redondos Y yo quería como cuadraditos Como los que le compré No me quiero quejar Porque yo sé que lo hizo de corazón Pero Yo le dije Que chiquitos Que blancos Y No me hizo caso So Siempre Siempre las mamás van a hacer Lo que ellas quieran A su modo de ellas Y pues No lo iba a hacer feo Y pues para que no se queden ahí Pues Me las puse yo En lo personal Estos aretes no duran mucho O sea les cae la piedra Siempre He notado eso Yo no soy de usar Aretes de oro Pero estos aretes Siempre se les cae la piedra Porque tienen así como Unos ganchitos bien Frágiles Y los sueltan Van a ver que me van a durar Como dos meses Pero bueno Son los nuestros de mi mami Y pues ya Le dije que yo me los voy a poner So ese día Les conté chicas Que los corazoncitos Que les dije que le iba a agarrar Me dijeron que no se los podía poner Que después si se los puedo cambiar Y ponerle esos Pero pues La verdad no quiero batallar Yo creo que le voy a dejar Sus aretitos Como por un Seis meses A un año Ya que esté más grandecita Que se quede quieta Se los voy a cambiar Porque imagínense Ahorita cambiándoselos No va a ser un caos Y luego son de la bolita Porque para que no le lastime Son de la bolita Entonces va a ser más difícil Y luego yo con uñas Es imposible eso Así que yo creo que se los voy a dejar Un tiempecito Esos de todos modos Están bien bonitos Y combinan con todo No se ven tan exagerados Y a mí en la persona Me encantaron Son como Cuadraditos Chiquitos Chiquitos Blanquitos Agarra el diamante Bien bonito Se ven bonito Buenas tardes Buenas tardes Ya estamos aquí en casita Una lámpara Por fin 11 dólares No estaba mal Esta A ver cuánto me dura La voy a armar ahorita Chicas Nunca había pasado Por estas cosas Cosas de señora Pero Compré unos focos Miren Ese es el foco prendido Está bien bajito Son estos Son estos Porque ahí donde va el foco Dice que 60 watts Y yo compré uno Que es este Y este alumbra Bien 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 mucho Pero es de 100 Entonces cuando se lo pongo El foco como que empieza Como a hacer un ruidito Y me da miedo Que se vaya como que Explotar Pero eso está muy bajo No sirve para nada Miren Miren la diferencia Que hace So Voy a llevar eso Para atrás No sé Aquí parece que Aquí en el de ese Si hace así Y en esta Está un poquito Está más alumbrada No sé en realidad Que tiene Pero Voy a ir a mejorar La loss Porque ahí he comprado Puedo pocos antes Y nunca he tenido Problemas Hola ma'am Hola ¿Te gusta un preestima Para AC? No 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 Muy buenos días Chicas ¿Cómo están? Feliz inicio de semana Hoy es lunes Y son las 10 Voy a ir a caminar Tengo esta blusa De Fashion Nova Y estos leggings Los agarré en Target Hace años Y esos zapatos Me los regaló mi esposo El año pasado Para navidad Y no me los quería poner Casi no me los pongo Porque como son rosa No quiero que se ensucien Pero pues para eso son El otro día Le dije a Lailan Porque se puso triste Que sus zapatos nuevos De las agujetas Se ensuciaron Y pues les dije Pues los zapatos no duran Siempre se tienen que ensuciar Y pues Yo estoy aquí Con mis zapatos Guardándolos Y para qué ¿No? Y pues Esto es lo que vamos a hacer Ya está aquí Nani esperando Ya la tengo preparada Y ahí está el ice Sí Me estoy tomando mi té rápido Para que no me vaya con la panza vacía Se me enfrió pues Me lo estaba tomando Despacio Y se me enfrió Yo literalmente Si no caliento mi té Como tres veces No es mi té Pero Sí El otro día Que les conté Que en mi cumpleaños Se usó un cupón Para Victoria's Secret Me dieron Era como un cupón Creo que de 10 dólares Y Tenían como unos Sotercitos así Flojos En especial Agarra de cuatro Después se los enseño Cuando lleguen Me tienen que llegar Mi hermana los cargó El mismo día Porque le dije Que estaban en oferta Ella no los agarró Con el cupón Pero igual Le salieron pues 10 dólares más que a mí Pero igual estaba en especial Porque si saben La ropa de ahí Es carísima Y chafita O sea Yo Precio regular No compro ropa de ahí Para nada Chicas Esa ropa no dura nada Antes cuando estaba más joven Si compraba Y Y esa ropa no dura Está bien delgadita Entonces yo siempre Que agarro ropa de ahí De pink Es en especial Menos De Pon que de 15 dólares Porque de 20 Depende de que es Pero Casi rara la vez Que compre algo de 20 Y pues igual Los brasieles de Victoria's Secret Yo siempre 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 Los agarro en oferta Nunca los agarro Full Full price Porque igual No sé si es porque Como los lavo Pero igual No me duran Y pasa Para gastar 50 dólares En ellos Para nada Yo Una vez Creo que solo una vez Si compré un brasiel A full price Ahí a 50 dólares Y no Es que yo Yo no sé si es porque Tengo el busto grande O qué Ya voy mamá Pero siempre Se le sale La varilla Ya no me duran mucho Ya no me duermo con ellos Porque antes Era de dormirme con ellos Y tal vez Eso era lo que causaba eso Pero igual No son como para 50 dólares Son buenos Me gustan Son mejores Que comprarlos en el arroz Porque Ahí cuestan que 15 A veces 20 dólares también Y Prefiero agarrarlos Cuando estén en oferta Siempre De 20 para abajo Máximo 30 Pero depende del brasiel No No creo Pero de 30 para ver es mucho De 20 para abajo Así sería Pero sí So Allá ya le llegaron Sus sweaters Y a mí no Es que ya está como Al otro lado de la ciudad Luego a veces Porque por eso encargo Los paquetes Allá en su casa Porque allá le llegan Antes que a mí Entonces Dice que le quedaron Un poco grandes Pero le digo que Así son Flojitos La nana Ya sabe Cuando le estoy tomando Una foto Venimos a caminar Al parque Con mi hermana Aquí viene Ice Y nomás levanta el teléfono Y empieza a sonreír Y dice Nama Pink Mama Me gusta su baberita Chicas Porque anda babiando mucho Y le no es pink Pero Ella es nanny pink ¿Eh? Imagínense Que es color favorito Necesa pink No importa Yo disfruto Poniendo el pink ahorita Y después cuando estás grande Tú escoges Qué color te gusta ¿Va? Buenas noches Buenas noches Chicas Tengo un ratito Que me salgo de bañar Me puse a cocinar ahorita Nada más que la nana ya se levantó Son las 7.51 Estoy haciendo arroz Yo terminé de hacer salsa Irán Otra vez haciendo eso Un poco Creo que voy a ir De mantenimiento Decirles Que me vengan a arreglar eso Porque No Parece que no son los pocos Por lo bueno Que ya tengo esa lámpara Ya voy Ailán Arroz Haciendose Y así Nomás use carne Como A la parrilla No me dio Tiempo de hacer más Porque nani Ya la tengo que poner a dormir Me estaba Mami Hasta el cabo Y ya Me estaba haciendo Un té Pero ya empezó Entonces voy a ir A ponerla a dormir A mi chiquilla Gomón A ver A ver A ver Qué pasa Qué pasa Qué Tú Estabas dormida Es que Es que Esos dos La despertaron No es cierto Sí Es cierto Me estoy muriendo De la risa Porque Le agarré otro celular A mi esposo Porque él Nunca se quiere comprar Nada Y ya le hace falta Un celular nuevo Porque el otro Ya se le descarga Bien rápido Y bla 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 Entonces hoy Le compré otro Pero no se lo voy a dar Hasta mañana Que me llegue la carita Y pues ya lo conecté Como a iCard Y todo Entonces yo puedo Escribir Mensajes Como que vienen De él Y estoy aquí Como escribiendo Estoy escribiendo Cosas Y me está diciendo Como que Se está escribiendo Solo Ahorita Me voy a hacer La enojada Chicas Mira lo que me escribió Ahorita estoy en mi computadora Porque ahí se tiene Mi teléfono Pero de aquí puedo mandar Mensajes Según de mi teléfono Y dice Tali Me están hackeando Aunque no T año Mira Ajar Ajar Nani Ajar 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 En Nani En donde está Mi Este es Mi Mira Mim Mi Mi Sí Mim Llá 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 es que cuando venia manejando lo ponia como se va a escribir eso por dios que yo no te escribí eso si viene de tu telefono pues si pero mira que pues a mi me llegaron los mensajes mira yo lo traia ahorita abajo y maybe como lo traia aquí en el pantalón se crin como te voy a decir como te voy a decir esas cosas como yo te voy a decir te lo juro como yo te voy a decir traigo mucha hambre no el crin mira todo esto porque yo lo traia agachado buenos dias buenos dias como estan feliz miércoles chicas miren traigo el pelo al natural a ver cuanto lo aguanto asi porque ay no me gusta no me gusta mucho osea me gustan los chinos pero me da mucho calor como cuando esta lacio me da un poquito mas de aire pero asi es mi pelo chicas todo chino son las once y media tengo cita en apple a las once cuarenta y cinco si no me equivoco y tengo que llevar el celular de mi esposo a que lo arreglen de la bateria porque se le baja la bateria bien rapido y pues ya ahi donde esta la bateria dice que necesita servicio asi que voy a ir a hacer eso su teléfono viejito yo le compre otro teléfono anti edge porque el no quiere cambiar su teléfono porque el tiene el iphone pero tiene uno de los chiquitos que salieron como cuando salio el seis si no me equivoco el siete pero es uno chiquito ya no le gustan grandes y pues ya ven todos los teléfonos ahorita que estan saliendo estan grandes y no lo ha querido cambiar y pues ya le esta fallando y puede ir a como a cambiar la fila y asi pero yo le queria llegar al otro mas nuevo que el que el tiene asi que le agarre el siete es un poquito mas you know tiene el estilo mas diferente pero esta chiquito todavia no tan chiquito como el que el tiene pero no esta tan grande como el mio asi que espero y le guste chicas porque pues you know no se si va a estar un poco mas grande la verdad no se pero pues ahm le quiero hacer como una broma como que cuando llegue de trabajar tener el teléfono ahi que piense como que es de otra persona y se va a poner asi como todo like what the heck y asi no no se si se lo hago porque seria un poco mala onda pero ya ven de los mensajes que segun yo me estaba escribiendo mensajes solas y el se queda todavia noche llego como sacado de onda porque todavia lo estoy haciendo me da tanta risa ah pero ya a ver si ya hoy se lo doy porque ya le encargue su su protector porque el para su trabajo necesita como un protector que no se le meta agua ni que se le meta tierra ni nada ahm porque ya en el pasado se le dan descompuesto por eso asi que pues ya le encargue eso no se lo he dado porque querias tener todo listo y pues si so vamos a ir a apple que lo le pongan pila nueva y ahm y ya hoy se lo se lo doy asi que bueno eso es lo que tenemos que hacer ahorita voy por mi hermana no se lo dan lejos de todos modos del apu asi que no voy a llegar muy tarde queria pasar por un starbucks pero voy a tener que ir alli adentro del mall ahm ya no me gusto ir alli adentro porque una vez me me hicieron mal mi bebida pero pues era al principio cuando no no hacía nada pero ahora si ya digo pero bueno chicas nos vemos en un rato a ver que mas hacemos a ver cuanto van a tardar tal vez ya hasta lo tengo que dejar ahi despues tengo que venir por ay claro no se no creo ok 12 1 2 ya no creo ahm pero bueno vamos es un día muy bonito chicas muy muy bonito está a 91 grados está bien bonito el día chicas ya me recogí el pelo porque sudamos literal casi estábamos corriendo y llegamos tarde porque no sabíamos que teníamos que ir con el señor de enfrente y fuimos para atrás y ahí se nos fue otros 5 minutos entonces si nos hubieran aceptado se no hubiéramos llegado hasta atrás pero bueno ahora me dieron la cita para las 2.55 así que tengo que regresar cuando recojo Ayla no quería venir con Ayla porque se va a agarrar pidiendo comida y que va a querer jugar y quería venir rápido pero bueno por eso que va a llover ya se me hubo bien feo ahorita vamos a ir a comer porque no hemos comido nada así que oh my gosh venimos al Chick-fil-A para los niños porque tenemos que esperar una hora para recoger el teléfono wow voy a hacer lentejas con tocino y también voy a hacer coliflor capeado yo tengo aquí las lentejas remojando ya cociné mi coliflor y mientras estoy le ando exponiendo el piel porque me gusta ver cuando estoy cocinando Nani está dormida ya no tarden despertarse así que me voy a apurar a tratar de hacer esto nomás estoy dorándolo bien y le voy a azúcar ahorita poquito del aceite que soltó a veces le he hecho chile verde pero como es también para los niños no lo voy a echar lo voy a echar ahorita más saboya y más tomate pero solo eso vamos a ponerle ya le eché el agua y las lentejas ya se está cociendo y ya no más que esté esto para empezar a hacer la coliflor y Aylan aquí está con su desmaye ay Aylan mami que que papi yo no te suelto con diva y que papi ay no mami ¿de dónde pa? ay chicas se quedaron dormidas súper temprano son las 8.25 así que tiempo para mí ya está la coliflor capeada a mí me voy a echarle un poquito bueno dos chiles árbol para que agarre un poco un saborcito picoso aquí está ya se desbaratar es que eché unos pedacitos chiquitos pero normalmente me gusta que estén un poco grande y frijoles y pues las lentejas hace rato y pues yo me estoy comiendo un plato de cereal miren 8.25 y chico